Hola familia Motera, bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Hoy les enseñaremos los chollos de la semana. También puedes verlos en nuestra página web, en el blog que se publica todos los lunes, llamado los 10 chollos de la semana. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como arroba ouledermotorista. Vamos a ver los chollos de la semana. Con un casi 48% de descuento tenemos el casco Razer Pro Carbon de la marca Char. La marca francesa nos presenta este casco fabricado en fibra de carbono. También tiene dos tamaños de calota para un mejor ajuste de su talla. Es muy cómodo con un cierre de doble anilla. La marca Scorpion nos presenta el ExoQ 390. Es un casco que también lo puedes encontrar en color rojo y verde. Diseñado para todos los amantes de los cascos ligeros, muy cómodos y tradicionales. Si estás buscando una prenda segura y cómoda, lo mejor es este mono de cuero. De la marca Modeka, está diseñado para todos los moteros que buscan una alta calidad y seguridad durante todos sus viajes, con un 48% de descuento. Por último lugar, la marca Shiro nos presenta el casco CH507. Es un casco modular con visor solar, con un peso bastante ligero, que a todos los moteros les encanta. Está disponible en todas nuestras tallas en diferentes colores. Familia Motera, en la descripción de este video les dejamos un link donde pueden entrar a los productos de la semana, que son los chollos los más destacados. También les dejaremos al final de este video las reseñas que nos dejan siempre en nuestras tiendas, que nos encanta leerlos semana a semana. Nos vemos en el próximo video, aquí en el Oble del Motorismo. Gracias.